Bebé, yo te voy a dar un tutorial de perreo, W. Oye, man. Dime, Yovan. Dime, WT. Elia. A sus mujeres les gusta mentir con cojones. Seguimos todos bien, todos gay, todos fine. Llegamos a la disco, el bouncer sabe la que hay. Estamos en artistaje, así que vista larga con la 45. Manro sube la pista que esto está que se cae. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están las solteras? Chicas, no se embutera. Que tú no estás dejada, tu novio está esperando afuera. Saliste pa' la calle en busca de problemas. Y estás cantando todos mis temas. ¿Y dónde están las solteras? Mera, no se embutera. Que tú no estás dejada, tu novio está esperando afuera. Saliste pa' la calle en busca de problemas. Mano en el pecho cantando toditos mis temas. La movie en IG parece un vlog grabando todo. Me subió en tarima y en el B.A. se soltó, ey. Luego ni preguntó. En la Mercy un Philly prendió. Y mandó pa' Clawfriend cuando encima se trepó. Me vete rápido como el ritmo del Drago, ey. Buscando bullas, dale, métele. Bellaco, naturol, acero, plástico. Ya me tiene bien problemático. Y el jebo en cuerno, pero es fanático. Si quiere le envío un saludo, digo si se puede. A mí sin cojones, por mí que se lleve la L. Que se comporte, dime qué le sucede, qué le sucede. Señorita, lo que pasa es que nosotros nos suele natural. Y aquí nadie sale. Todo se vale. Mueve ese bomber de Yukon y sobresale. Mucho aceite pa' que resbales. Escuchas el perreo. Más cabrón en las barriadas y residenciales. En novia en pañales, ella jangueando con los duros. Duro, besé cuerpo recién hecho, lo inauguro. Deja que brinque todo eso como canguro. Te lo doy y no te lo facturo. Vente libras de cadera, si las envidiosas quieran, entendieran que ellas son fake y tú la verdadera. Le dije al corillo que nadie nos interrumpiera para seguir con la guayadera. So, si quiere le envío un saludo, digo si se puede. A mí sin cojones, por mí que se lleve la L. Que se comporte, dime qué le sucede, qué le sucede. ¿Y dónde está la soltera? Chica no se embutera, que tú no estás deja y tu novio está esperando afuera. Saliste pa' la calle en busca de problemas y estás cantando todo mi tema. ¿Y dónde está la soltera? Mera no se embutera, que tú no estás deja y tu novio está esperando afuera. Saliste pa' la calle en busca de problemas, mano en el pecho cantando toditos mis temas. El tema de los barrios y los residenciales. Apúntate eso. Con las mujeres con las manos arriba. 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 Gracias por ver el video.